¿Oí? Llegó ¿Qué? ¿No me traigo? ¿Cuántos faltan? Dos ¿Quiénes son? El verdito ¿El verdito y cuál es el otro? Otro, otro no sé Dale, dale, dale Dale que están bien cagados Si, dale, dale ¿Vale? ¿Y si, dale? ¿Cállate? ¿Pero, por qué? ¿Por qué? ¿Y si, cuál es el otro? ¿Ya? ¿Le falta el otro? ¿ y no y 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